No te muestres mujer orgullosa Porque quiero estrecharte en mis brazos Mira mi alma se parte en pedazos Por gozar un ratito de ti Más orgullo yo tengo un remedio Con mis besos de amor se te quita Tomás conme muy bien tu boquita Pa' besarla como quiero yo Ojos negros que adornan tu cara Son la causa que seas tan hermosa Mis mejillas y labios de rosa Son la causa de quererte a ti En tus hombros descansa tu pelo Con tus pechos la cinta figura La tormenta tu esbelta cintura Eres toda hermosura mujer Te imaginas que siento al mirarte En peligro de volverme loco Pero amor para mi tienes poco Que me importa queriéndote yo No te muestres mujer inhumana Con este hombre que está enamorado A de amor no lo ves desgraciado De rodillas rogándote a ti No te muestres mujer inhumana 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 Gracias.